primer gran torneo relámpago de fútbol Copa Waculiani, tierra de las joyas escondidas, vive la emoción de estos diferentes encuentros deportivos a lo máximo, este sábado treinta y domingo treinta y uno de octubre, desde las siete de la mañana, en el estadio municipal Waculiani, vamos, inscribe a tu equipo, llamando al nueve treinta y uno, veinte cincuenta y cinco, veinticinco habrá grandes premios, primer puesto mil quinientos nuevos soles, segundo puesto mil nuevos soles, tercer puesto quinientos nuevos soles, cuarto puesto quinientos nuevos soles, auspicia, amigos por siempre, comprometidos por el deporte tito apasa, siempre apostando por la juventud, e ingeniero freddy castillo empresa de transportes figueroa sag corporación abel, radio caliente ciento uno punto siete fm de saguadero, cadena tele sur tv, canal siete señal abierta canal diecinueve mega cable club, y empresa de transportes musa fruit e iarrele 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 iarre 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 iarre